Buenas noches. Este es un momento, esta es la culminación de un proceso que ha llevado primero un tiempo de dedicación, de esfuerzo, de compromiso de parte del equipo de la Dirección General de Diversidad Biológica. Y en ese sentido quiero darle las gracias a Katia Soto porque ha sido la impulsora de este proceso. Pero básicamente es un reconocimiento al trabajo y a la labor de nuestros investigadores, de nuestros taxónomos, de todos aquellos biólogos que trabajan incansablemente porque conozcamos muchísimo más y mejor nuestra diversidad biológica. Y para mí es un grato honor tener aquí a dos colegas a mi costado, bien dijo el colega Castillo, que es efectivamente una oportunidad para los biólogos del Perú. La doctora Leti Salinas ha desarrollado un trabajo muy importante en el conocimiento de las aves del Perú, pero además de eso, además de su trabajo como especialista, como investigadora, como taxónoma, ella felizmente no es una especie en vías de extinción, ella no, dicen que los taxónomos son especies en vías de extinción porque hay muy pocos y reciben pocos incentivos, pero creo que ella es el mejor ejemplo que tenemos de cómo podemos enseñar, investigar, dar a conocer todo lo valioso que tenemos en nuestras especies y en nuestra diversidad biológica. Para nosotros es un ejemplo de profesional, de investigador y solamente lo que estamos expresando acá es básicamente un reconocimiento a todo su esfuerzo y con él a todo el esfuerzo de todos los taxónomos e investigadores del país. A mi costado también está Rosario Alcántara, del gobierno regional, quien también es bióloga y que también ha impulsado desde su trabajo, desde sus responsabilidades y funciones, ha impulsado y ha apoyado el mejor conocimiento de las aves del Departamento de Lima. Entonces, tenemos en esta feliz oportunidad estas dos especialistas que desde sus trincheras dan a conocer nuestra diversidad biológica. Nosotros simplemente somos facilitadores de los procesos, nosotros somos impulsores y estamos al servicio de todos ustedes. Y es por eso que en esta noche vamos a hacer esta presentación. Creo, Katy, que toca hacer la presentación. Por favor. Lo que van a ver ustedes es lo que ya está colocado en la página web del Ministerio del Ambiente, pero es también un esfuerzo para que los niños, y eso lo va a hablar la doctora Salinas, que lo conoce muy bien, para que los niños puedan conocer muchísimo mejor nuestras aves. Es más, tiene todo un trabajo de educación ambiental con las aves, que es bien importante de dar a conocer. De aquí, de ahí ustedes pueden descargar esta aplicación, si se fijan ahí, conociendo nuestras aves. De allí pasamos a esta página, donde tienen ustedes el mapa del Perú, conociendo nuestras aves, y pueden ingresar. Están ahí los logos del Museo de Historia Natural y de la Universidad Mayor de San Marcos. Hay una pequeña presentación. En la página siguiente, ¿qué debo observar para identificar un ave? En realidad es bastante didáctico para los niños, muy, muy didáctico, y yo me alegro que esto se esté viendo a nivel nacional. La siguiente. Entonces, a partir de allí empiezan, hay 40 aves que se están presentando, y si se fijan ustedes allí, al lado izquierdo dice, escúchame cantar. Y solamente pasan ustedes, pasan el puntero por el ave y van a escuchar cantar el ave. Tiene el sonido del ave. Y después, a su lado derecho, al lado derecho, está la información sobre el ave, de manera muy sencilla, muy clara, para que los niños lo puedan entender. Dice, mi canto forma parte del canto mañanero de los bosques amazónicos, con tonos muy agudos y bonitos. Además, junto a otras aves, voy buscando frutas e insectos que atrapo en pleno vuelo. Y esto también aviva, digamos, la creatividad de los niños, la imaginación. Y después también está allí, al lado derecho, si se fijan en la manito, la distribución. Esto es bastante importante porque ya los niños conocen dónde vive, qué hace, con quién vive y dónde se distribuye esta ave, además de su canto. Y en la parte de abajo, que es un elemento importante, hay tres posibilidades para descargar. Se descarga la ficha, que está hacia el lado izquierdo, se descarga la ficha de la especie, que sirve, es evidente, para fines didácticos. Y también se descarga una hoja que sirve para los niños, para que puedan ellos… Esa es la ficha, si no me equivoco. Sí, esa es la ficha completa de la especie. Esa es la ficha de la especie, la tangara del paraíso. Esto lo conoce muchísimo más la doctora Leti. Si se fijan, tienen toda la posibilidad para que ustedes puedan encontrar su distribución, cómo se le llama, el nombre científico, el nombre local, tangara siete colores, siete colores, el nombre científico, tangara chilensis y la familia. Pero esto, esto es para los niños. Y dice, me puedes hallar en los bosques de la Amazonía, ¿te gusta mi plumaje? Y están los números allí con los colores para que los niños puedan pintar, pintar el ave y poder conocer así mejor a todos los componentes de nuestra diversidad biológica. Dice, ponme color. Y entonces, ustedes pueden ir, pueden ir recorriendo, vamos al menú. Están ahí las cuarenta aves, fíjense ustedes. De Lucayali, de Piura, de Pasco, de Moquegua, de Madre de Dios, de Lambayeque, de Lima, de Loreto, de Ica, Arequipa, Cajamarca, en fin. Este, inclusive hay especies que son endémicas, que son solamente de un solo, de un solo, de un solo lugar. Y esto es bastante importante para ir mejorando el conocimiento de nuestras especies. Con esto, nosotros estamos empezando el Ministerio del Ambiente, con mucho entusiasmo, está empezando toda una serie de conociendo a nuestras especies. Y estamos empezando con las aves, porque además es un grupo muy bien estudiado, porque tiene posibilidades. Creo que, en realidad, yo estoy hablando mucho. Yo creo que la voy a dejar a la doctora Leti Salina, que nos explique mejor. Bien, buenas tardes, buenas noches. Agradeciendo la invitación de los organizadores, quiero compartirles un poquito por qué la Universidad Mayor de San Marcos, en el Museo de Historia Natural, resolvimos trabajar con esta información para niños. Nuestro museo es el museo más antiguo de Perú, pero es un museo que no solamente estudia entonces, sino también que enseña, porque es un museo universitario. Entonces, es la clave. Estamos, es un ambiente de trabajo de investigación, pero es un trabajo también de educación permanente. La siguiente, por favor. Bueno, nuestro museo es un museo universitario. Como les había comentado, es el museo más antiguo de Perú y comprende las colecciones y la información que ella contiene. Pero sus investigadores, el staff permanente, está dedicado a la docencia y los jóvenes que trabajan con nosotros también están de alguna manera vinculados a la investigación y a la docencia en algún nivel. La siguiente. Nuestro museo colecta, investiga y exhibe organismos y muestras, pero lo interesante es que no solamente las colecta, no solamente las exhibe, sino que las investiga. Pero no solamente las investiga, sino que también luego las difunde, las comparte con todos. Eso ocurre en todo. Entonces ocurre, desde nuestras investigaciones, ocurre en las muestras o exhibiciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen que aparece en la parte inferior, es de Leviathan Melville, una de las últimas muestras, recientemente instaladas en el museo, el 4 de noviembre, y que proviene de una investigación muy valiosa. Y así ocurre con mucho de lo que hay al interior del museo. La siguiente, por favor. Bien, pero el corazón de nuestra institución y de nuestros departamentos son las colecciones científicas. Y esto es, para nosotros, origina un poco de división y de conflicto en relación a que nosotros investigamos y trabajamos y custodiamos elementos que están muertos, pero que son increíblemente valiosos y somos los custodios de esa reserva en nuestro país. Y ahí sí tenemos que compartir con los más pequeñitos el que las tenemos ahí porque las amamos y porque las deseamos conservar. Entonces tenemos que encontrar un elemento intermedio para que nos permita llegar a ser más pequeñitos. La siguiente, por favor. Bueno, las colecciones arduamente hemos trabajado sobre su difusión y por qué son tan importantes como elementos de la… representan de la diversidad biológica. La siguiente. Hemos realizado trabajo conjunto con el ministerio también y nos apoyaron para este elemento de difusión del departamento en relación a nuestras colecciones, que siempre se están incrementando. Tenemos ahora 39.500 muestras colectables dentro de nuestro museo. La siguiente. Solamente en aves. Sabemos que esto para hacer… para compartir este valioso elemento en custodia tenemos que tenerlo abierto para consulta. En este caso a los especialistas. Y tenemos un horario extenso de atención al departamento de aves de lunes a viernes, un horario muy amplio. En la estrategia nacional, apoyar a las colecciones científicas es una buena estrategia por varias razones, porque ahí hay información biológica, porque es una muestra que contiene información a lo largo del tiempo también. La siguiente. Y es por eso tan importante que las colecciones se estén en instituciones científicas formalmente constituidas, ¿no? Porque es un patrimonio. La siguiente. Bueno, con los niños quisiéramos decirles que esta información que está en nuestros ejemplares, en estos elementos valiosísimos que están en nuestra custodia por más de 100 años, sirven para un conjunto muy amplio de investigaciones, muy diversos. De esa información proviene mucho de los libros y documentos técnicos, documentos de manejo y de gestión del Estado para la protección de la vida silvestre, en este caso de nuestras aves. La siguiente. Y a veces parte desde publicaciones pequeñas, que son el trabajo de cada investigador, y luego documentos muy, muy amplios. Desde cómo definir una reserva, qué forma darle, cuáles son los lugares prioritarios para investigación. Es increíble, pero queremos decirles que mucha de esa información no se obtiene de solamente ir al campo, sino de la información que ya existe, de tal manera que esas colecciones sirven para investigaciones y completar vacíos de información. La siguiente. Sobre la naturaleza de las aves individuales, completar estos vacíos, sobre conocimiento, sobre estudios previos, completar los aspectos que están pendientes. Obviamente somos un país megadiverso y tenemos mucho que trabajar todavía, todavía, para poder conocer lo que tenemos. Y solamente si lo conocemos, podemos realmente conservarlo. La siguiente. La otra parte importantísima, no solamente son las muestras, sino también la información que está contenida. Es otro de nuestros patrimonios y seguramente en el futuro estaremos trabajando para poderlas organizar de una manera más completa y fortaleciendo también y mejorando las condiciones de nuestras colecciones. La siguiente. Entonces, el Perú es un país megadiverso, tiene mil ochocientas treinta y ocho especies de aves, complejísimas, hermosas, grandes, amenazadas, poco conocidas, algunas solamente conocidas de decenas, algunas por solamente centenares de aves en las partes andinas. Es decir, es un reflejo bellísimo de lo que tenemos que conocer y proteger en el Perú. La siguiente, por favor. Hay muchísimo, entonces, que trabajar aún en los lugares más sencillos, en los ambientes más simples y con las especies que nos pueden parecer más comunes. Hay muchísimo que trabajar aún todavía en las siguientes décadas. La siguiente, por favor. Bueno, nuestro departamento y así como nuestro departamento, varios del museo tienen su misión y visión.